Ah, ya gané 20 veces seguidas, soy el mejor jugador de Minecraft del mundo No, pues sí, qué chido y todo, güey, pero no quieres jugar un survival, es que ya me aburrí ¿Survival? Ah, un UHC, ah, ya te entendí, ya te entendí No, güey, un mundo, un mundo normal, un survival ¿Un mundo normal? Oye, güey, ya me quedé sin flechas, ¿cómo consigo más? No, pues como es de día, pues craftéatelas Ah, va ¿Cómo se hacen? Oye, güey, ¿cómo se usa un escudo? No manches, ¿cómo que no sabes usar un escudo? Es que juego en la 1.8 ¿Y esa caña de pescar? Pues para pegarle, para combiar a los mobs ¡Hala, mira, una abeja! Oye, güey, ¿desde cuándo están en el juego? Tres años No manches, un zombie L, 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 ratio, manco, noob, noob, manco, zombie A ver, güey, demuéstrame lo bueno que eres en este juego y mata al dragón Vasquez, déjamelo a mí No, güey, es que usa hacks, ese vato no recibió knockback Es neta que no sabes cómo matar al dragón, eres una desgracia, llevas jugando durante 6... A ver, nada más para que veas, te voy a restregar en la cara como mato al dragón, yo soli...